¡Hola chicos, caras de Armitridos! En nuevo gameplay de Call of Duty Contrares de arreglarlo offensive con el Kanix ¡Hola Kanix! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Chagualete! ¡Papá, caliente! No, yo sigo igual de malo ¡Ay, LOL! ¡Ay, fuiste el desgraciado! ¡Ah, me agradezco que no lo pulsé! ¡Ah, estamos jugando a esas! No ¡Ah, no! ¡WUSH! ¡Me reventó la vida usted! ¡Híjoles! ¡Híjoles, güerito! ¡Híjoles, les! ¡Híjoles, pero me están reventando lo que es la madre, güey! ¡Ya la verdad! ¿Cómo supongo que iba por ahí? Porque yo soy todo un hacker Por ahí estaba rojito ¿Usted es rojito? ¡Uy, me dio un lag ahí! ¡Impresionante! Bueno, chicos, vamos a ganar lo que se llama esta partida Porque el Kanix es un hijo de madre Y pues No me deje, no me... Lo quitan Lo quitan Lo quitan Casi me acuchillan ¡Ay, Kanix, Alveiro! ¡Bajo! Estos dos que hacen ahí, campeando estos animales ¡Bajo! ¡No! Me partí las patas cuando me tiré Partí las patas, Vicente A ver, tengo que ponerle emoción a esto ¡Patas, patas! ¿Sabes? Papas Morf me mató Papas Morf Hablando de patas y papas... ¡Lol! Me lo bajé Se hubiera tirado el que le puse a ese Una bala y... ¡Ay! Yo también le puse a una... ¡Uh! ¡Mio cuchillaron! ¡No! Con un Karabit ¿Qué es eso? Un cuchillo No, pero hay gente que... Hay gente que... Hay gente que... Hay gente que no compra cajas Y no compra el cuchillo directamente La gente que tiene plata Sí, la gente que tiene plata Una acá... Toca con estos armas Ni cajas puede comprar uno ¡Ya no! ¡Cuál un centino! ¡Ah! ¡Me mató! 80... 68 en 2 Casi lo mató Admítalo Eh, me deja 32 tampoco O sea... No, pero es que... No, pero es que... A mucho ¿En qué arma va usted? En la AK No, pero es que... No le doy Este me ya matando hace media hora Impresionante, de verdad Es una triple A que... ¡Uf! Como diría... ¿Lo flipa? Sí, lo flipo No diga el nombre Porque que está mostrando Por que está mostrando ¿Sí o qué? Juanchito Buena sí Huelo del macho El juancho de.. R0 Ok, que veo que... Que... Que Q Uy, me ha sido un problema ya Que, 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 que. O sea, ya como un nivel de swag Lul De dinero, ¿si me entiendes? No, y me ha devuelvo acuchillado el mismo imbécil. No me cae. Oiga, ¿qué hace campeón? ¿Qué haces? Este desgraciado es que... Presionante de verdad. Oiga. No, ¿qué? Oiga, abogado en escopeta. Me han acuchillado dos veces estos hijos de... Ya hace rato. La verdad es que no veo a nadie. A mí no me dejan ni vivir. Se lo juro. Ay, pero... Ay, pero... La gente se chupa bala. Pero si la baba, no se... Bala. Amigo, bala, bala. No, 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 no. ¿Quién me dispara? ¿Por qué me dispara? No, pero... Ah, ¿seré usted? Qué asco es esto. Bien, pase a escopetas, por fin. Y aquí a que yo pase... No. Oh, y lo maté. Me mató otra vez Papas Morph. Metí un... Estas escopetas son asco. Estas escopetas son asco. La nova sí es... A mí me gusta. Ay, mate al otro. Ay, si usted no me mato. Solo hit marker. Solo... Solo hit marker. Solo hit... ¡Marker! No, se al... Bien, por fin. Lol, que tira que se llevó ese. Todo el pechito. No, ya no me ha dado lo dejo. Tío, repruba. Lol, ay, quién ya... Me mató, me mató ese, pero ese como me mató. Uf, su madre. Ah, es que... Yo estoy rojo. Uf, que tira que se llevó ese. Ya, rata y una esparta. No sé qué. Bien, bien. Pistola, pistola. Ya remontamos esto. No tengo bales. Y mía cuchilla. Es que este hijo, eh. Este hijo. Me ha cuchillado como 10.000 veces. No, no. Lo tenía usted a tiro. Yo soy pro... Nooscope. Pero nooscope... Cerquita. No, pero... Uf, yo sí dije... No, a mí no me importa porque el otro casi me ha cuchillado. Muchas gracias por salvarme la vida, desgraciado. Pero fue nooscope. Desde un metro, pero fue nooscope. Lol, 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 lol. Yo me hice una doble pim pam, pim pam con pistolita. Y... Lo respawneé a uno detrás. Marica, ¿cuántas balas? ¿Cinco balas? No, impresionante. Le daba y le daba con esta pistola ahí. Desgraciado. Pero que no se muere. Este es Canixi. Claro que ese soy yo. Es que la gente se lo juro que no se muere. Oiga, oiga, oiga. Y tengo 100 de vida. No me mataba y no me mataba. Los movimientos de juego son re frenéticos, ¿no? I'm bot hack, wall hack, I'm bot... A ver si este chino marica deja de joder. Y es que antes de eso no le ponen la mejor pistolita para matar. Sí. No va a avisarme, no. Esto no va a ganar. Para caliente. Para todos los... Ay, saca. Me las quitan exactos. Me las quitan exactos. Que esto es feo. Ah, pero es feo. No, ya. Ay, me lo quitan, carajo. No. Canix, por Dios. No sé ni cómo leí. Iba a ganar. Se lo re juro. No sé ni cómo leí. Lo él me caí. ¡No! He ganado. Disarbet gano. Bueno, chicos. Like for it, si les ha gustado este juego de armas con el Canix. Y espero que os suscriban si no me gustan. Le den like for it, lo compartan con sus amigos. Y hasta la próxima. Adiós. Dispide así. Espero que se despido en los dos videos. Chao.